que tal saludos y abrazos en estéreo soy cristian chico pérez haciendo un nuevo capítulo aquí en maxi vinil el canal del vinilo gracias por venir los conectados que se unen semana a semana en este el canal del vinilo en tu idioma saludos a los conectados ahí al otro lado de la pantalla yo soy cristian chico pérez esta semanita un poco tomadito de la garganta pero nada grave no se asusten solo un resfrío parece que un vientecito por ahí me tomó ya esta edad uno ya está más viejito y lo agarran esos vientecitos y producen estas cosas pero estamos bien así que a lo que vinimos muchachos hoy vamos a escuchar música vamos a escuchar a un grande que se llama seal con crazy que seguramente es junto a kiss from a rose su éxito más grande lanzado en septiembre del año 1990 si yo es un cantante inglés que tiene como nombre original de nacimiento henry o les según adiola samuel ese es el verdadero nombre decir su madre era nigeriana su padre afro brasileño él nació en inglaterra y es inglés por supuesto pero con esta descendencia comenzó a hacer música a mediados fines de los 80s tuvo un grupo cantaba en bares en fin hasta que a principios de los 90 conoció al productor y dj adamsky quien lo invitó a participar en una grabación de un single que se llamó killer y que fue un éxito en gran bretaña killer de adamsky featuring seal llegó al lugar número uno en inglaterra y fue la puerta de entrada para que los sellos discográficos dijeron hey quién es este señor que canta increíble que compone increíble porque más killer la había escrito seal así que con ese número uno en el uk singles chart se le abrieron las puertas para grabar lo que sería su primer disco lanzado en 1991 el single crazy se lanzó en 1990 este en septiembre de 1990 pero el álbum se lanzó en 1991 y está producido por el gran increíble único te pasaste trevor horn y les dejo su nombre y porque a los que no lo conocen es un productor que tiene una larga 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 lista de éxitos de producciones de participaciones de colaboraciones que son increíbles trevor horn era la mitad de el dúo de pagos se acuerdan de video kill the radio star el señor de lentes ese es trevor horn ya ha producido de ahí en adelante una cantidad de hits increíbles te voy a recomendar este disco miren que se llama producido por trevor horn ahí está que es un disco doble y que trae una cantidad de hits en los que él participó bagels video kill the radio star abc poison arrow relax the frankie goes to hollywood left to my own devices de los pet shop boys crazy the seal trae a lisa stanfield trae the art of noise trae a dolar a expanded ballet a simple minds a yes owner of a lonely heart es una producción de trevor horn abc the look of love producida por trevor horn en fin propaganda producidos por trevor horn de verdad un grande así que la compañía disquera al captar a este muchacho seal no que había grabado killer con adamsky dijo no lo quiero firma con ztt y le ponen a este productor para hacer el primer disco que es este que fue un hitazo de aquí sonaron the beginning crazy future love paradise killer en la versión de seal también y se convirtió en un éxito fíjense que crazy llegó al lugar número 2 en inglaterra lugar número 7 en los estados unidos seal ha vendido más de 20 millones de discos en su historia ya tiene 58 años 50 ha ganado grammys brit awards en fin tiene una larga larga lista de éxitos y es uno de los grandes cantantes que nos regalaron los noventas partimos los noventas con este álbum y con crazy que es un temón que no sonaba a nada de lo que habíamos escuchado en la época yo recuerdo la primera vez que escuché crazy fue era como que es esto su intro su intro la partida la sonoridad este break que tiene con un con un loop de batería con unos platillos en reversa de verdad es un temón y que les voy a dejar y que les voy a dejar hoy día mitos en torno a seal estas cicatrices en la cara que él tiene uno escuchaba mucho en los noventas y dos mil escuchar decir esta historia de que él era de una tribu en áfrica en la que te incrustaban piedras bajo la piel y que por eso él tenía estas cicatrices han escuchado esa historia una historia que escuchamos muchas veces pero no las cicatrices de seal en su cara son producto de una enfermedad que se llama lupus erimatoso y que deja cicatrices en la cara le dio cuando niño y por eso él tiene esas marcas así que esa historia que venía de una tribu en la que se incrustaban piedras y luego él se sacó bueno es una historia que es una especie de mito urbano pero que no es real así que muchachos vamos a escuchar esta canción que han pedido a nuestro correo electrónico y que es de mis favoritas también en la historia se llama crazy es seal sonando aquí en maxi vinil dos cosas antes de irme dale me gusta suscríbete si no nos puedes ayudar con tu aporte en nuestro patreon bueno nos puedes ayudar suscribiéndote y dándole me gusta a este capítulo y si quieres ir más allá en tu aporte bueno consigue tu membresía en nuestro patreon en www.patreon.com slash maxi vinil nuestros patron tienen acceso de regalo les dejo esta música no que es parte de mi discoteca pero la comparto con ustedes ahí en nuestro patron en alta calidad en archivos web y flak así que si quieres ayudarnos y ser parte de este canal y ayudarnos a seguir adelante bueno consigue tu membresía en www.patreon.com así que ahora sí gracias por venir a un nuevo capítulo una nueva semana aquí en maxi vinil esto se llama crazy es seal no 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 ni ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!